Australia, vaya sorpresa se llevó una familia perteneciente al poblado de Mossman, en Australia cuando descubrieron una enorme pitón que se había comido a su mascota, un hermoso gato gris. En el estómago de la víbora se encontraba su gato. Foto de Facebook De acuerdo con el portal Brisbane Times, una electricista australiana de nombre Bridie Amaro, recibió una llamada de una de sus clientes frecuentes donde le informaba que una pitona matista australiana, uno de los ejemplares más grandes del mundo en cuanto a serpientes, había engullido a su mascota y trataba de ocultarse. El momento en que la electricista la saca de la parte del patio de la casa. Foto de Facebook Afortunadamente, la electricista era una experta en el control y manejo de estos ejemplares ya que anteriormente había trabajado en un refugio para animales silvestres por más de 15 años. La valiente y experta mujer saliendo de abajo junto con la pitón. Foto de Facebook Y no era la primera vez que Amaro ayudaba a una familia a deshacerse de un peligroso animal. Gracias a su experiencia, la mujer pudo capturar de forma segura a la pitón y liberarla en un bosque cercano. En esta nota, peligroso encuentro pitón-gato descubren a pitón-serpiente electricista.